Hay otras enfermedades que afectan a los testículos como es la orquiepiridimitis que no es otra cosa que inflamación e infección del testículo. Esto puede producir aumento de tamaño del testículo pero esto es un aumento agudo. Además el testículo se pone rojo, caliente, además es sumamente doloroso, puede haber ataque al estado general. Eso no es cáncer, eso es un proceso inflamatorio que se trata con antibióticos. Sin embargo es importante que sea un doctor el que determine si esto es así o no. Es preferible que sea un especialista, un urólogo para hacer el diagnóstico diferencial entre cáncer de testículo o bien una orquiepiridimitis. Algo que es falso es que los golpes predispongan a la presentación de cáncer de testículo. Muchas veces la gente cuando nota que el testículo ha aumentado de tamaño piensa que fue un golpe, pero no, hay que ir al doctor para estar seguros de que no sea un cáncer de testículo.